Beatriz María José Alvarado. ¿Qué le pasa a María José? Tenemos un teléfono acá para recibir los chismes, ¿verdad? No sabía, ¿verdad? Se va cinco días del trabajo y no sabe qué pasa en el mundo. Hablemos de María José, por favor. Hablemos de María José, que ahora está retumbando nuevamente en las redes sociales. ¿Está reclamando qué ahora? Ahora está reclamando, ¿saben qué? El usuario, el usuario de Instagram de su expareja, entre otros detalles, que ella está, yo creo que va como revelando cada cosa más de lo que le reclama a él. Es lo que yo siempre digo, esto es un show mediático, definitivamente. Sí, ahí está. Bueno, yo creo que estamos viendo las fotografías de la hermosa boda que tuvieron. Al final dicen que por ahí es que lo ama todavía. ¿Ah, será? ¿Qué? Veamos qué dijo hoy tempranito. Te levantó a las ocho de la mañana solo para decirnos esto. Pensando en él. Vean. Solo quería decir, pero después que lo formaste, fue que cuando... Ya, ya no quiero, yo no quiero hablar de eso. No quiero entrar, ahorita no quiero entrar en detalles porque es muy de mañana. Otro día lo haré. Pero de que yo lo formé, yo lo formé con mucho orgullo. Yo soy buena formando gente. A mí me gusta ver que la otra persona prospere. Yo no soy envidiosa. Yo no soy hater. Y más, cuando era una pareja mía, obviamente que yo la quería que la persona saliera de... ¿Verdad? Adelante. Que estudiara. Que estudiara. Como entrenador personal. Porque si no, nos íbamos a quedar... No, eso me suena a que todavía hay amor en el corazoncito, que no acepta que se separaron y todo eso. Yo creo que en una relación nadie puede estar cobrando lo que ha dado. Sí, yo creo... Y ella dice que lo formó. ¿Será que ella forma arquitecta? Sí, está cobrando, está cobrando. Sí. Bueno, vean qué más dijo María José porque eso no fue lo único. Vean. Y cambiaste el nombre de Instagram, hace una nueva cuenta de Instagram y problema arreglado. Nadie te conoce. Nadie te va a conocer con una nueva cuenta de Instagram, con un nuevo nombre, con una nueva foto de Instagram, con un nuevo perfil. Porque todo eso fue por María José Alvarado. Yo, con mis deditos, yo lo escribí. Mis deditos. Contacten, entrenador personal certificado. Yo lo puse. Usted no puede, con la presión de la gente, porque nadie te va a tirar flores después de lo que hiciste, hacer una nueva cuenta de Instagram. Y problema arreglado. Problema arreglado. ¿Ok? ¿Estamos claros? Estamos claros. Final de comunicado. Este es un final de comunicado. ¿Sí o no ustedes? ¿Sí o no? La persona no está aguantando la presión. No está soportando. Just make a new Instagram. Instagram, hacete una nueva vida. Porque nadie te va, nadie va a trabajar, bueno, no sé si van a trabajar con él, ¿verdad? ¿Quién te va a tirar flores después de las cagadas que hiciste? Por favor. Y eso que yo no he dicho, las verdaderas cagadas que estás haciendo. Just make a new Instagram. Make a new Instagram. That's it. Final del communication. ¡Fuertísimo! 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 Esa persona baja el cielo, las estrellas, sacrifica todo, compra, vende, porque uno está embobado. Pero cuando ya termina la relación, no hay por qué sacar a cara esos trapitos, por favor. Porque cuando uno lo hizo, lo usó con gusto. Así que ahora... Consuelo, Beatriz. Que sí.